Bueno, les cuento que no puedo casi ni saludar porque ya en la introducción de mi programa estoy con la primera invitada de hoy. Es realmente una invitada de lujo. La he invitado para hacer un análisis de la situación de Janine Áñez. No es un análisis que lo podemos hacer al calor de sentimentalismos, ni tampoco podemos hacerlo al calor de percepciones de sentido común, porque es una situación que requiere un análisis científico. Voy a presentar con leyendo, digamos, un resumen. Su hoja de vida tiene 22 páginas. Voy a leer una página. Estamos con Yomar Bejarano-Guerque. Ella es diplomada en psicología. Nació en La Paz, Bolivia. Es made in Bolivia. Trabaja como psicóloga en el área forense, que es un área muy especial. En materias penal, familiar, civil y laboral a nivel nacional. Desde mi punto de vista, es sin duda una de las psicólogas forenses más destacadas de nuestro medio. Es presidenta y fundadora de la Asociación Científica de Psicología Forense. Actual representante para Bolivia de la Dirección Científica de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica. Y Forense, con base en Colombia. Miembro y fundadora de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses. Vicepresidenta de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales, entre otras sociedades. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Constance de Alemania, culminando con el nivel de maestría en el área de la psicología forense. Luego, profundizó sus conocimientos con un diplomado en psicología jurídica y otros más. Es docente universitaria de P y posgrado a nivel nacional, básicamente en temas psicojurídicos. Hasta donde tengo entendido, es docente de la Universidad Católica. Es vicepresidenta nacional de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS. Expone permanentemente distintos temas psicojurídicos a nivel nacional e internacional, así como participa a nivel general, porque es una mujer que siempre está dando elementos de orientación a nivel social. Su objetivo de vida se enmarca en la búsqueda de la justicia a través de la cientificidad, que es otro lugar distinto. La cientificidad es lo que puedes comprobar, los derechos humanos y dentro de la convicción de favorecer a una cultura de paz. Bienvenida, estoy muy agradecida de que me hayas aceptado la invitación presencial. Me gusta siempre hacer las cosas en el estudio. Gracias, Yomar. Un honor para mí que tú me invites. Eres un ícono para este país. Realmente eres una revolucionaria de primera. Y bueno, eso vale la pena seguir. Gracias, Yomar. Bueno, a ver, primera pregunta, porque yo quiero aprovechar tu presencia. ¿Por qué no se puede, digamos, juzgar entre comillas, es decir, sacar conclusiones de la situación de Janine Áñez desde el mero sentido común, desde la emocionalidad, desde lo que yo veo y, ah, bueno, saco mi conclusión? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿O crees que se puede? O sea, nosotros tenemos un cartel que está por todas partes, en todos lugares, que es correcto, y que es que todos somos iguales ante la ley. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, no hay nadie mejor que otro, no hay nadie que tenga privilegios o haya que tratarla de distinta forma. Entonces, cuando se da una situación X, por una situación, por una cuestión de derechos, pues hay que escuchar a esta persona, hay que saber si lo que dice es correcto, no es correcto, si situaciones amerita algo o no amerita nada, o qué está pasando, por una cuestión sencilla de derechos, nada más. Por eso pienso que hay que atender a las peticiones y o situaciones que cada persona pueda plantear desde el lugar que está viviendo en ese momento. Ahora, Yomar, el Ministerio de Gobierno ha anunciado un peritaje, es un peritaje psiquiátrico, psicológico, forense, el que se tiene que realizar con Janine Áñez. ¿Qué implica un peritaje de estas características? ¿Qué elementos debe contemplar? Uy, bueno, para empezar en este caso, hay que analizar muy bien cuál es el estado emocional, digamos, de ella, ¿no? El estado emocional, qué diagnóstico presenta, qué cuadro psicológico presenta en este momento. Y obviamente por los últimos acontecimientos, si ella estaría en riesgo de suicidio, si existen conductas presuicidas, ese sería, digamos, serían los puntos de pericia a tocar en este momento. Ya más adelante se podrá ver si existe la capacidad mental para enfrentar un juicio, eso sí es un más adelante, cuando se presente tal vez la etapa de juicio. Pero en este momento hay que tener un diagnóstico claro para saber qué hacer y mantenerla, digamos, estable para lo que se venga más adelante, que en este caso podría ser el juicio. Estamos con Yomar Bejarano, la perito, psicóloga forense o perita, psicóloga forense más prestigiosa que hay en el país. Ahora, Yomar, ¿crees que podemos estar, porque yo tengo mis sospechas, ahorita vamos a analizar el último, la última comunicación de Janine Áñez con la sociedad, que fue un video muy corto. ¿Crees que podemos estar ante una manipulación emocional de parte de Janine Áñez hacia el conjunto de la sociedad boliviana o hacia el gobierno? Yo creo que en cualquier caso, desde una perspectiva objetiva, pericial inclusive, se tiene que partir con todas las hipótesis posibles, desde las negras hasta las blancas. Exactamente, no se puede descartar absolutamente nada. No podemos descartar que esté fingiendo, como no podemos descartar que esté realmente en un proceso depresivo, suicida. Exacto, entonces hay que tomar ambas posibilidades, es más, y tratar y de buscar, de descartar alguna en su totalidad, la que sea, pero objetivamente. Entonces, una forma que jurídicamente se puede, se tiene ante esta figura, es la presencia de un consultor técnico durante la evaluación. Es decir, que la otra parte, porque tú estás planteando que la fiscalía va a poner un psicólogo o un psiquiatra para evaluar. Bueno, lo ha anunciado el ministro del gobierno, ¿no? Entonces, los abogados de Janine Áñez lo que tienen que hacer es proponer un consultor técnico, que esa es la figura que el Estado nos propone a ambas partes, tanto a la defensa como a la acusación, en cualquier tipo de pericia, para que este consultor técnico pueda presenciar la pericia y cuidar que se esté realizando de la forma más idónea posible, con las técnicas adecuadas, con todo lo correcto, ¿no? Que es lo que la ley plantea. Además, no me estoy inventando absolutamente nada. Por supuesto, estamos con Yomar Bejarano, la psicóloga forense más prestigiosa del país. Yo te voy a hacer una pregunta de carácter así profesional, ético. ¿Tú aceptarías, en el caso hipotético, ser perito de parte de la familia de Janine Áñez o ser perito de parte del gobierno, en este caso? ¿O rechazarías una solicitud de esas características? Porque realmente, ¿cuántos años te ha costado labrar el prestigio que tienes? Desde el momento que estamos aceptando esta entrevista que tú me haces, ya estoy emitiendo criterio. Y ese es un argumento para que no pueda yo ya participar como perito de ninguna parte. Podría ser consultora técnica, pero no perito, ¿no? Porque al final toda la persona merece un perito que lo acompañe, ¿no? Y eso deciden los abogados o el fiscal, por decirlo así. Y bueno, siempre se analizan la idoneidad del perito, los factores que puedan, los posibles problemas que puedan contraponerse a que se ejerza como perito, que pueda ser que se tenga una relación personal, un vínculo familiar, que se haya sido testigo de alguna situación. Esos son los elementos que la ley plantea para poder excusar, para que un perito se excuse o el propio sistema no acepte la proposición de este perito. Bueno, ya metí la pata invitando a llamar porque a mí sí que me gustaría tener una posición científica, intachable, ética, intachable en este tema. No porque yo quiera, no sé, no porque simpatice en absoluto con Janine Áñez, sino todo lo contrario. Yo creo que la sociedad boliviana en el tratamiento de este caso se está jugando también elementos de salud mental, elementos de ética general muy importante que los voy a explicar después. Yomar, ¿qué te parece si escuchamos las declaraciones del ministro de Gobierno sobre cuando informó de la autolesión de Janine? Y podemos analizar un poquito algunos elementos que me parecen dignos de analizar. ¿Lo tenemos listo eso, chicos? Adelante entonces, por favor. Esta noticia está totalmente descartada. La salud de la señora Janine Áñez es completamente estable. Lamento informar al pueblo boliviano que habría pretendido la señora Janine Áñez generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy. Sin embargo, manifestamos que su salud es completamente estable. Tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse. Si nos hagan estallar, ¿qué es lo que habría pasado? Estas son las declaraciones del ministro de Gobierno. ¿Cuáles serían tus observaciones respecto a esas declaraciones? Bueno, él tendría que haber visto el informe médico legal, no sé si lo habrá visto, como para plantear que sean lesiones, digamos, superficiales. Hasta lo que yo he visto en las noticias han requerido sutura, cuando es sutura no es superficial. Ahora, en todo caso, él plantea la palabra autolesión y la autolesión puede tener muchas caras, ¿no? Porque yo creo que el intento suicida, por lo menos desde mi perspectiva, nunca, nunca hay que minimizarlo. Porque las personas que brotan, digamos, en una necesidad de acabar con su vida, pueden estar queriendo dar muchos mensajes. Desde luego el de llamar la atención hasta el de quitarse la vida. Entonces, no se puede asumir alegremente o fácilmente sin hacer una pericia psicológica a profundidad como para saber si esa autolesión ha sido o no ha sido un verdadero intento de suicidio. Por lo tanto, y es más bien, desde una perspectiva médica, de salud mental, es hasta un riesgo no atender a esta situación. Porque si una persona que quiere suicidarse va a seguir intentándolo y hasta que por ahí lo logre y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué pasó? Entonces, siempre hay que, a una persona que ha intentado, así haya sido un, no sé, un intento que aparentemente puede haber sido para llamar la atención, amerita una internación, amerita una valoración inmediata. Es que es la mentalidad también boliviana nuestra que entiende por salud solamente la parte física, no la parte psicológica, ¿no? Entonces, como ella no estaba destrozada, con fracturas expuestas, entonces, bueno, no pasó mucho, ¿no? Lo psicológico, le pones un parchecito en el alma y como no existe dónde ponerle el parche, entonces, ya, ¿no? Esa es una actitud que estamos viendo que a la salud mental no se le está dando el peso que debería dársele. Y que tiene. A ver, yo quiero decir varias cosas también sobre la declaración del ministro de Gobierno. Yo estoy preocupada porque, hasta donde tengo entendido, pero Yomar nos explicará. La salud mental de Yanine Áñez, desde el momento en el cual ella está privada de libertad, bajo la tutela, qué sé yo, del Estado, es responsabilidad del Estado. Y, obviamente, la autolesión no se puede valorar superficialmente. O sea, se desangró, no se desangró, no se puede valorar de esa manera. Y es malo que el ministro de Gobierno salga con una minimización de ese hecho. Yomar, si me confirmas, ¿es la salud mental de Yanine Áñez responsabilidad del Estado? Desde el punto de vista que ella ha pasado a instancias de un centro penitenciario, es responsabilidad del Estado porque no está viviendo a su cuenta propia, está viviendo a cuenta del Estado. Pero yo te voy a hacer una pregunta, a ver, no sé cómo la verás, es una pregunta comparativa un poco extraña, pero es interesante. Porque, además, tiene mucho que ver con tu campo. Por ejemplo, muchos feminicidas se suicidan porque ante lo cometido, por diferentes razones, por un proceso de no aceptar lo que han hecho, por un proceso de negar lo que han hecho, por un proceso de culpa. Ya me dirás, ¿ese suicidio que comete un feminicida es responsabilidad del Estado? El que se suicida lo hace, hay que ver, según su estado mental, entre comillas, por una decisión propia. Pero al momento del suicidio, porque la persona da señales presuicidas que ya son de común o de conocimiento, que las personas toman conocimiento. En este momento hemos tenido como un camino largo que se ha observado, inclusive hasta por todos los medios de comunicación, donde se ha observado que esta señora se está deteriorando su salud física. Y hasta la hemos visto, o sea, por las fotos. Y última foto, penúltima que he visto de ella, he dicho, por Dios, o sea, la señora la pasó un tren por encima. Su cara está completamente cambiada, su expresión creo que ha perdió peso. O sea, cosas que yo no soy política, la señora no me va ni me viene, digamos, en el sentido, no la conozco personalmente. Pero como ser humano, me he dado cuenta que evidentemente hay algo que está mal, hay algo que está deteriorándose. Ahora, ¿podrías explicarme o tú manejas dentro de tu campo la categoría del victimismo? O sea, la victimología incluye muchas formas de ser interpretada, ¿no? Pero en este caso, si realmente queremos entender qué ha podido pasar, así la actitud de cortarse o no cortarse, con cuánta profundidad, con cuánta intensidad, con qué objetivo haya dado por ella, es un grito de ayuda. No necesariamente uno tiene que llegar a la muerte para hacerse escuchar. Entonces, yo pienso que ella haya buscado o no haya buscado su muerte a través de estas lesiones. De todos modos, está en una situación donde ella, en su sensación personal, parece sentirse indefendida, parece sentirse totalmente, no digo desatendida, sino expuesta. Y, obviamente, es un estado que puede generar en una situación presuicida, porque si nos podemos pensar, ella está no sé cuántos meses adentro, ha pedido muchas veces que la liberen. O sea, pensamos como ser humano, ya no estemos pensando como cuestión política, sino veamos cuál es el pensamiento de una persona que está pasando por lo que ella está pasando. O sea, después de haber estado en la cúspide del país, ejerciendo un rol, el más importante del país, termina siendo encarcelada. Justo e injustamente, no soy yo quien para juzgar a aquello. Pero, humanamente, ¿qué es lo que ha pasado con su ser, con su persona? Bueno, entra a una cárcel, de pronto su vida cambió radicalmente. Ella siente, siente, ella siente, yo no voy a decir si es verdad o no es verdad, que se le está encarcelando injustamente, siente que todas las acciones que está generando no tienen eco, es más, las reduce, las minimizan también. Ha pedido varias veces una, o sea, la excarcelación, que cumpla una condena o su detención sea domiciliaria, siempre con la ilusión que sí funcione y no, y no. Eso, desde luego, que cualquier ser humano va medrando tu estabilidad, tus ganas de vivir, tu seguridad, tu perspectiva de vida. O sea, que pienses que esto, ni mi vida la veo color de rosa de aquí en un futuro. Entonces, ella ha empezado a entrar psicológicamente, entiendo yo, a una especie de túnel, donde la luz al final del túnel cada vez ha ido haciendo más tenue, hasta llegar a donde ha llegado. Y por eso es que esta autolesión, haya o no tenido un trasfondo de quitarse la vida, implica un grito de ayuda que tiene coherencia con todo lo que ha venido viviendo. Ahora, Yomar, yo personalmente, acá tú sabes que nosotras atendemos miles de casos de violencias machistas, y una figura con la que nos confrontamos, que es aquella a la que me hace recuerdo Yanine Áñez, una figura muy, muy recurrente, es hombres conscientes de que han cometido violencia, diferentes formas de violencia. Luego, cuando ya los confrontas con esa violencia que han cometido, hacen actos de negación neurótica para convertirse en las víctimas de sus víctimas, ¿no? En las víctimas de sus víctimas. Y a eso le llamo yo victimismo. Es decir, porque una cosa que nos pasa frecuentemente, y es algo muy duro porque es un problema social, es que los hombres que cometen violencia machista no desarrollan una capacidad de reflexión y de reconocimiento de los hechos con los cuales los estamos confrontando. Entonces, yo veo en Yanine Áñez, ahorita vamos a ver su último video, un fenómeno de victimismo casi telenovelesco. Yo estoy segura que Yanine Áñez ha debido leer cuatro, cinco, ocho libros, pero ha debido ver 48 telenovelas. Entonces, yo la veo un fenómeno de victimismo porque no puede aceptarse como responsable de lo que se le acusa. Yo creo que, no sé, obviamente estoy ahorita planteando hipótesis, no sé, ¿no? Desde la perspectiva que tú lo planteas como un hombre que no acepta su responsabilidad en el hecho de haber dado muerte a una mujer, lo entiendo muy claramente porque es producto del sistema, ¿no? El sistema lo pone al hombre como proveedor, a la mujer como encargada de la maternidad, el hombre es el fuerte, la mujer es la débil y así sucesivamente. Y en este sentido, desde luego, cuando hay hombres que cometen un acto de este estilo, especialmente más por, en muchos casos, por la estructura de su personalidad, no asumen la responsabilidad de sus actos y culpabilizan al entorno, a la propia mujer. Ella tiene la culpa. Y se victimiza. Y se victimiza, ¿no? O inclusive le han echado la culpa a la 348. Ella me ha provocado. Si ella no me hubiera puesto cuernos, yo nunca hubiera hecho nada en contra de ella. Y lo dicen absolutamente convencidos, ¿no? Y justifican la violencia porque hay una suerte, tenemos acá, de naturalización de la violencia, especialmente si es en contra de la mujer, porque, bueno, hemos crecido, lamentablemente, siglos atrás con esta situación. Ahora, en el caso de Janine Áñez, yo digo, ya son hipótesis las que estaría yo planteando. Yo creo que ella, como que la veo un poco escindida en su personalidad. La veo que ella no junta su rol político con su rol femenino mujer, digamos, ¿no? Entonces, por el lado político, ella tiene una cierta, una suerte de justificación o de argumentación, ¿no? Lo que se dice no fue golpe, etcétera. Ese tipo de cuestiones que, de alguna manera, la justifican, ¿no? En una situación. Y luego, como el asunto de mujer, que yo la veo a ella en el mujer, en el rol de mujer pobrecita, yo soy una víctima de la incomprensión, del abusivismo, si vale el término. Y aquí has entrado al tema de mujer, ¿no? Yo quiero subrayar para la gente, porque muy probablemente el equipo de Janine Áñez esté viendo o vaya a ver esto en podcast. Todo lo que se ha logrado en términos de derechos humanos en Naciones Unidas es gracias a la lucha contra el nazismo y el fascismo desatado en Auschwitz, por si acaso. Eso no se logró gracias a dictadores como Banzer, eso no se logró gracias a dictadores como Pinochet, eso no se logró gracias a Hitler. Se logró gracias a los luchadores y las luchadoras por los derechos humanos a escala mundial. Todo lo que Janine Áñez está invocando como derechos en cuanto a su condición de mujer se logró gracias a las feministas a escala mundial. Es muy importante que entiendan eso. Es muy importante que todo el equipo entienda de dónde viene todo eso. Ahora, ¿tú crees, Yomar? Porque esto también es importante que la sociedad los reflexione. A mí me preocupa mucho el impacto que pueda tener el caso Janine Áñez en la salud mental general. Después vamos a hablar de eso. Es decir, se han ensañado fuertemente con la figura de Janine Áñez. Arturo Murillo ha huido. López ha huido. Corresponsables de la masacre, de las masacres en Sencate y Sacaba. Fernando Camacho está gobernando en Santa Cruz. El ministro, o sea, varios de los que firmaron el decreto de impunidad para los militares están tranquilos. ¿Cómo analizas tú su condición de mujer? ¿En qué medida está esto determinando el lugar que ella está en este momento ocupando respecto de acusaciones reales que hay contra ella? Pues es rayar en un tema ya casi político, ¿no? Yo no soy política. Yo siempre digo, te trato de ver esta situación como ser humano, que todos tenemos los mismos derechos, etcétera. Y si bien tú planteas esto, me parece correcto. A partir de la Segunda Guerra Mundial se han planteado ya con fuerza bárbara todo lo que son derechos humanos y todo, porque han cometido atropellos espantosos los nazis, Auschwitz, todo lo que ha sido los experimentos de Mengele con niños, con mujeres. O sea, se ha atropellado los derechos de cualquier cantidad de seres humanos, de los judíos, básicamente, y de otros. Y a partir de ahí, bueno, los derechos humanos han nacido y son para todos, ¿no? Y en este caso, ¿cómo veo yo la figura de Janine Áñez? Un poco como que evidentemente la han dejado sola de punta de lanza, ¿no? En su momento siento yo, desde una perspectiva humana, no política por si acaso, ¿no? Siento que todo el mundo ha dicho, yo no me voy a escapar, todos le vamos a poner la cara, tú vas a estar ahí. Y claro, y ella ha confiado, creo que, en todos. Y al momento la han dejado sola, ¿no? La han dejado sola como ser humano. Obviamente, como mujer en este país es peor todavía. Pues no han dejado sola a un hombre, ¿no? Que tiene, de alguna manera, por ahí algo más de recursos. Han dejado sola a una mujer en una situación de indefensión. Eso es lo que yo veo. Ahora, que ella, de todos modos, pudo, debió haber calculado y sabido esto, porque no es tonta, ¿no? Es estudiada, es académica, etcétera, es abogada. Y sin embargo, se ha dejado, yo creo, llevar por la situación. Y la veo ahora desesperada. Por eso te digo, yo creo que ella ha asindido. No ha terminado de asumir su rol, que la ha embelezado, digamos, el poder. Es que el poder es complicado. Ella jamás pensó llegar a esta situación y de pronto le ponen la banda presidencial, por ex o z razón, adecuado, no adecuado, no sé, yo no soy quien para juzgar, pero de pronto tiene el poder de un país. Y no todas las personas son capaces de manejar el poder adecuadamente. No todas tienen la capacidad de madurez para hacer un rol o representar un rol. Y además, en ella, de rompe y raja, rapidísimo, ha tenido que ejercer el poder de manejar un país. Y en un país, en estado tan crítico como lo teníamos a Bolivia, y después encima con el asunto pandemia. Entonces, no puedes conocer todas las realidades, y entre ellos todo el mundo ha opinado, y ella, no sé, la he visto que se ha dejado, no ha tenido la capacidad de manejar los contenidos que se le han venido encima de manera adecuada, y pues ahora tenemos el resultado. Y por eso ya la veo en este estado de indefensión, ¿no? Como ser humano, yo no estoy hablando políticamente, sino como ser humano. Ahora, miren, yo personalmente lo que estoy convencida que Yanine está ocupando el lugar que está ocupando por su condición de mujer, porque yo vengo analizando eso toda mi vida. Es decir, Tuto Quiroga hace declaraciones sumamente agresivas, hostiles, cuando fue el articulador de la sucesión inconstitucional de la que es protagonista Yanine Áñez. A mí me da mucha risa. El primero en ser corresponsable de los hechos es pues Tuto Quiroga, porque fue además el articulador. Y al mismo tiempo, o sea, desde el punto de vista, y yo le digo a Yanine Áñez, Yanine Áñez, si a usted le llega a pasar algo, van a abrir una botella de champán exclusivo, Doria Medina, Revilla, Tuto Quiroga, a todos los que por fin van a tener una víctima. Los que por fin van a tener una víctima. Y le digo lo mismo a este gobierno que está actuando de forma incorrecta. Y el gobierno agarra y busca a la presa más fácil por su ignorancia, por su indefensión, por su condición de mujer del oriente, por su condición de mujer, ni siquiera la asesoran bien, ella se podía haber presentado cuando la citaron, no se presentó, trató de esconderse, la agarran como una presa. Y ahora se desata todo este show, porque es un show mediático al que está sometida la sociedad boliviana, muy grave. Yo quisiera ahora, Yomar, proponerte de ver su último video de Yanine y que nos hagas un análisis de lo que podrías tú sacar en conclusión de esto. Vamos, por favor, compañeros. Esta situación yo la tenga que estar pasando, pero en total, solamente por una mezquindad política. Y uno desafortunadamente se encuentra en total, pero en total defensión, porque hay una orden judicial y hay una contraorden política. Si hubiese tenido la intención de fugarme del país, lo hubiese hecho en diciembre, en enero, en febrero, pero estuve acá en mi país porque considero que en su momento hice solamente lo que tenía que hacer. No soy ninguna delincuente, no maté a nadie, ni mandaría jamás a matar a nadie, porque yo soy una mujer de fe. La ansiedad y los nervios tengan la seguridad de que van a acabar con mi vida. Por favor, Yomar. Tiene frases muy interesantes. La última, empecemos. Donna, la ansiedad va a acabar con mi vida. ¿Hasta qué punto habrá habido conciencia de esta última frase? Porque es una frase que anticipa lo que hizo. Claro, este es el último video. Yo creo que esto es el viernes o el jueves. Y luego se dio la... Es una anticipación. ¿A qué forma? Consciente, inconsciente. Porque para llegar a un estado, o tener un estado presuicida, hay pasos, ¿no? Son pocos los que de rompe y raja lo hacen. La mayoría de las personas, digamos, dan diferentes pasos desde la ideación suicida hasta saber cómo lo van a hacer y, bueno, conseguir el elemento y dar acción, dar paso al acto, ¿no? Y aquí, digamos, yo veo una pequeña frase donde ya estaba la ideación suicida presente en ella, ¿no? Consciente, inconsciente, no, pero ya estaba, digamos, fijo el túnel sin la luz al fondo. Eso es lo que sí veo. Por un estado de vulnerabilidad. Ella también utiliza la palabra por ser mujer, ¿no? Como que se da cuenta, tal vez, que su situación de mujer es una situación que a ella le complica, ¿no? complica su situación como tal, complica su estabilidad y, bueno, la vulnerabilidad en la que está. Después, bueno, apela a que aquella no se va a fugar, que no tenía intención de aquello. Yo alguna vez la vi declarando cuando era candidata, ¿no? Eso me parece un error terrible de ella, sin ser política, pero bueno, como ciudadana, yo me parece un error terrible de ella el haber candidateado. Pero muy segura que iba a ganar, que iba a estar aquí presente, que decía yo, ¿no? Realmente muy ilusa, digo yo, porque la he visto ilusa, la he sentido como ser humano un tanto ilusa. Y, bueno, ¿qué es lo que...? Yo siento que ella se ha sido puesta como punta de lanza, como chivo expiatorio. Y como tú, si uno se pone a pensar, todos los otros, y tú los has nombrado, son hombres, digamos, ¿no? Y la que está como punta de lanza ahorita es ella. Entonces, ahí sí tengo que darte un tanto la razón, porque es lo que está pasando, ¿no? Tal vez no hubieran hecho esto con... Murillo, me imagino que también dijo, ya lo ha dicho en la televisión, yo nunca me voy a escapar, además con una presencia absoluta, ¿no? El individuo ya la tenía toda pensada y se mandó a jalar, etcétera. Son actitudes que, bueno, y centrándonos en lo que es Janine Áñez, realmente está en una situación compleja porque el Estado podría buscar dentro de lo que son los derechos humanos que tú has planteado, diferentes salidas. Hay garantías para que ella no se escape, inclusive familiares, que si ella llega a escapar, su familia entra a la cárcel por ella. Puede haber custodios, o sea, puede haber una serie de situaciones pero no se dan. O sea, inclusive el propio país plantea que la detención preventiva tiene que ser una excepción, y no, decepción no tiene nada. Casi el 70% de nuestra población en cárcel está con detención preventiva y no tiene una sentencia ejecutoriada. Entonces, a todas luces, aquí estamos también en un problema multifactorial, que no es solamente político, social, legal, etcétera. Tenemos una crisis de país, eso es lo que veo. Y esta crisis de país, bueno, uno de los puchichis que salta es esta situación de Janine Áñez. Yo quiero también analizar este video, ¿no? Ella aparece, Janine Áñez sabe hacer Facebook Live, todos hemos sido entrenados ya en hacer Facebook Live. Es un Facebook Live sumamente extraño porque es un plano contrapicado de su cara para mostrarla lo más demacrada posible, totalmente llorosa. Yo quiero decir, ¿en qué contexto sale este video? sale en el contexto de la presentación, aquí lo tengo, del informe de la GIEI, que es un informe que pidió su gobierno. En ese contexto sale este video. Entonces, digamos que voy a tomar por cierto el estado emocional de Janine Áñez y no por un acto de manipulación y chantaje a la sociedad. Si tomo por cierto el video, primero que sale este informe dice la señora cometió su gobierno y por lo tanto ella es responsable. Ella no puede decir, yo no he dado orden de matar. Revisemos el decreto de impunidad para las Fuerzas Armadas. Es un decreto que es una orden para matar. Y la cabeza de ese gobierno fue Janine Áñez. O sea, ella dio orden para matar porque sin ese decreto los militares no estaban dispuestos a salir porque ya tenían la experiencia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Con lo cual, ella dice, yo no di orden para matar. Es la negación de lo que el informe afirma. Segundo, soy una mujer de fe. Yo estoy de eso realmente, porque claro, yo soy una súper atea, ¿no? Pero yo estoy de eso hasta no sé dónde porque como soy cristiana, soy buena. Y los que no son cristianos son malos. O como yo soy cristiana, todo lo que yo mando a hacer es por el bien y no por el mal. Y es ese mundo simple en el que vive Janine. ¿No? Es ese mundo simple que no es así. Que no es así. Muchas veces ha usado su condición de madre, es madre de dos hijos adultos. Yo voy a, en este mismo programa, dar el informe de una madre en Obrajes que nos ha llamado ya varias veces llorando porque su hijita de seis años está en un hogar y las monjas que administran ese hogar consideran que su mamá es una mala influencia para ella, con lo cual no la dejan ver. Y ella quiere verla porque ella sabe que si la ve a su hija se va a dar cuenta cómo está y si no la ve no se da cuenta cómo está. Y esa podría, es una presa común por este leonato en la cárcel de Obrajes que no puede ver a su hija de seis años. Y a mí, todo esto me irrita mucho, Yomar, y quiero decirle al gobierno que están convirtiendo a Yanine Áñez en una presa política. Eso es muy grave. Quisiera pedirte que nos hagamos, entremos al tema de la salud mental. ¿Cómo crees tú que esto puede impactar en la sociedad boliviana? Todos los medios han cubierto, ¿no? O sea, pero de una manera superlativa. Radio, televisión, ella ha hecho noticia con esto y por lo tanto ha recibido una gratificación emocional. Y también ha ganado algo que su hija y su hijo duerman con ella en la cárcel alternándose. ¿Cómo crees tú que esto impacta en la sociedad? Yo creo que ese es un elemento que el Estado siempre se plantea en diversos casos. Recuerdo el caso Picachuri, no sé si tú te acuerdas de hace 500 años cuando se inmoló por pedir que le paguen una cuestión en su jubilación. Y el Estado, ¿cuál era la lógica? Muy rápidamente. La lógica era si nosotros damos pie a que alguien nos venga a manipular inmolándose y le pagamos entonces el día de mañana vamos a tener 10 tips que nos van a decir lo mismo y vamos a tener que pagar a todos porque hemos sentado un precedente. Yo pienso que en este caso el Estado también está pensando una cuestión así en que si damos pie a tratarla de manera preferencial a una interna pues entonces el día de mañana vamos a tener 500 pedidos con las mismas situaciones. Entonces claro que eso es un doble juego como tú dices hay una señora en la cárcel de mujeres de abajo de obrajes en que sí está pidiendo pero nadie la escucha porque es una ciudadana de a pie y no llega a los medios. Porque es pobre porque es proletaria nadie la escucha y punto en cambio ella sí tiene cobertura y obviamente ese es un elemento que no es justo utilizar que tú tengas acceso a los medios que tú tengas una posibilidad de ser visibilizada como para poder manipular a las masas por la pena digamos y eso es un elemento sociológico que como Estado hay que controlarlo en cualquier caso no vamos a hablar en Yanine porque hemos tenido muchos casos en el país que se han dado por este tipo de no olvidemos que la prensa es en cuarto poder es un poder muy importante y claro si se lo sabe utilizar con el discurso como tú también planteas yo soy creyente en Dios pero también me molesta que se saque la bandera de los que creen son los buenos y los que no creen son los malos porque ahí no hay absolutamente ninguna correlación la religión puede ser positiva como también puede ser negativa eso no tiene nada que verlo uno con lo otro sin embargo en este caso evidentemente yo veo que sí hay una manipulación de un discurso con algunos elementos desde luego que tú los has resaltado adecuadamente que hay que ver desde qué punto está todo esto planificado asesorado para explotar estos factores de ser madre de ser de fe que no que hemos utilizado como bandera siempre este tipo de factores por eso es que yo digo dejemos de utilizar estos elementos que son los externos para evaluar profundamente a esta señora si realmente está en qué estado si realmente esto es una simulación de algo un show un intento de manipulación de la sociedad o si es un estado presuicida real y hay que atenderlo adecuadamente porque todos somos iguales ante la ley todos absolutamente todos a mí me preocupa mucho que Janine prefiera pasar a la historia como víctima del gobierno tiránico a como responsable de masacres como la de Sacaba y Sencata porque este informe es bien contundente y es un grave error que lea el juicio iniciado por Lidia Patti se lo he dicho en su cara a Lidia Patti terrorismo sedición no sé qué tonteras cuando era un juicio de responsabilidades por violaciones a los derechos humanos lo que correspondía y lo que nosotras hemos pedido y exigido y ahora claro la derecha quiere tener una víctima y no quiere reconocer y la propia Janine prefiere eso Yomar para ir cerrando ¿cuáles son tus recomendaciones profesionales en relación al caso Janine Áñez? A ver para empezar como ya lo dije que hagan una valoración exhaustiva responsable neutral objetiva para ello que pongan un consultor técnico para que equipare o no controle el sentido inquisitivo pero sí para que creíble para que de mayor credibilidad si ha habido un control de la otra parte que es lo que el sistema nos permite y que realmente dé un estado un diagnóstico cabal sobre el estado mental de la señora Áñez y por último que se la trate como la ley dice no hay diferencias que si corresponde una medida cautelar pues se la dé si no corresponde no se la dé pero que realmente se la trate como nuestra ley dice sin manipulación con transparencia y bueno las medidas cautelares para que han sido creadas es para garantizar que el imputado esté presente durante el proceso con esto no le estaríamos declarando inocente no no se la declara ninguna persona y esto hablo no solamente por Janine Áñez sino por el 70% de la población carcelaria que está sin sentencia ejecutoriada muchas personas inocentes y están ahí adentro simplemente por capricho o por cualquier digamos manipulación legal en este caso yo diría que hay objetividad en el manejo de la ley en el diagnóstico y que basándose en un elemento objetivo contundente en relación a su salud física mental etcétera etcétera se tome una decisión correcta y se continúe con el proceso de investigación desde luego con lo que la ley permite con el debido proceso y todo lo demás para llegar a un buen término porque también es un papelón ante el mundo entero la situación que estamos pasando del tira y afloje con esta cuestión y además estamos entrando a un proceso muy peligroso de confusión yo también quisiera recomendar algunas cosas no conviertan a Janine Áñez en una presa política porque no lo es yo creo que la sociedad boliviana debería garantizar que Janine Áñez llegue caminando y si quiere bailando zumba al escenario del juicio de responsabilidades por violaciones a los derechos humanos a mí me molestó mucho una declaración de la hija de Janine Áñez diciendo que fue un atentado contra la vida de su madre llevarla al hospital del norte a hacerse exámenes médicos el día que se leía el informe del GIEI en Sencata yo estuve en la lectura de ese informe ese era un templo de verdad ese era un templo de serenidad y de dolor las víctimas se escucharon con una dignidad y con un dolor tan profundo y con un respeto tan profundo por la verdad las declaraciones que no tenían ninguna gana de estar yendo contra nadie quieren justicia y punto a mí me hubiera encantado por ejemplo de verdad yo lo hubiera yo obviamente soy tildada digamos de una persona re chiflada pero yo hubiera garantizado que Yanine y su hija vayan a la iglesia de Sencata se sienten con el párroco de Sencata al lado y escuchen el informe de la GIEI ahí estoy segura es que estoy segura que nadie nadie lo hubiera agredido nadie lo hubiera agredido hay una construcción sobre lo que lo que es la gente del alto sobre las víctimas sobre la necesidad de verdad muy adulterada muy horrible y muy racista ¿no? o sea Yanine tiene derecho de sufrir sufre llora pero las víctimas de Sencata su sufrimiento no conmueve porque son no blancos o no blancas y entonces hay un racismo en la en la percepción del sufrimiento del otro de la otra y eso me preocupa mucho para la salud mental de la sociedad y estas personas es lo que es la psicología jurídica se contempla como víctimas extendidas uno siempre cree que el muerto es la única víctima las familias son víctimas también víctimas extendidas y bueno lo que tú me planteas lo has vivido directamente así que no hay donde perderse me parece una perspectiva muy interesante y una llamada de atención para cómo tomar este asunto para que para que llegamos a la verdad aquí no se trata de vengarse no se trata de buscar un o sea algo por poder nada más ¿no? pienso que tu perspectiva es muy interesante al plantear esto y unir estos elementos que al final nadie los une así esos cabos sueltos que no deberían quedar sueltos sino que deberían ser planteados de tal forma y además yo creo que hasta jurídicamente hubiese interesante que las partes interesadas y directamente implicadas posiblemente con esto hubieran estado presentes de alguna forma aunque sea por internet no no es que yo les hubiera llevado yo soy una gran admiradora y lectora de Ana Arendt que es una filósofa que nos ha dejado un legado impresionante de reflexiones profundas sobre ética y moral y sobre política porque es la judía que se que ha sido convocada para ver los juicios por crímenes contra los nazis y además ella reflexionaba y escribía lo que veía el comportamiento y nos ha dejado una cantidad de recomendaciones importantes importantes sobre la salud de la sociedad en sí que está en juego no queremos venganza queremos justicia no queremos manipulación del Evo Morales la Lidia Pati y company estoy realmente muy muy preocupada por la sociedad y claro si que riesgos nos estamos jugando se dejan llevar por cosas que no que no son las correctas la ley plantea hechos la ley plantea pericia la ley plantea factores objetivos y no los estamos buscando y poniendo tal cual entonces claro desde luego por eso se pierde credibilidad ¿por qué? porque cuando se trata un caso de este estilo con factores que no son transparentes o que inclusive pueden estar sesgados por un sentimiento negativo como se lo ha planteado que es la propia venganza entonces no llega a generar la comunicación de nosotros que escuchamos y vemos y dices bueno aquí está todo torcido aquí está todo maneado y realmente yo pienso que es una política de dividir para reinar ¿no? Exactamente el estado nos ha dividido entre los oscuros los menos oscuros porque todos somos oscuros al final del camino entre nosotros y ellos los hombres y las mujeres y en estas en esta cuestión los poderosos son los únicos que la pasan campantes y no les interesa ni la verdad ni la mentira les interesa su buen pasar eso es lo que yo siento totalmente pero mejores palabras más sabias y más profundas no podía haber encontrado muchísimas gracias Yomar de verdad que impresionante tu participación y bueno ya nos han tenemos más elementos no nos dejaremos llevar pues ni por los unos ni por los otros gracias a un gusto pues María cuando quieras porque realmente eres una persona muy inteligente me gusta mucho tu manera de tu percepción y tu lo que no tienes pelos en la lengua y tienes las cosas como son a veces discrepo con tu metodología pero de todos modos llegas sacudes porque si molestas es porque la gente ha escuchado si no si no no es no